¡Ay! ¡Que viva la felicidad! ¡Mazalda! ¡Ay! ¡Que viva la felicidad! ¡Que viva la felicidad! Él me salió a cantar. ¡Ay! Me salió a escuchar. Y me puse a escuchar Escucha su tristeca Escucha su tristeca Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y ahora en cambio Muchas gracias En amor de los vecinos En amor de los nuestros En el futuro Es de su gran identidad De el miradero peoros Y amor no sabía ¡Ey! 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 ¡Vino el país! ¡Arriba! 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 ¡Solid a su hotel y de sus dudas! ¡A la vez es la ciudad de la ciudad! ¡Solid a su hotel! No se lo descende, no se lo descende Pero debes de llorar, pero debes de llorar No se lo descende, no se lo descende Todas vidas en mi sol, todas vidas en mi sol Se levantó y sin ser llorar, se levantó y sin ser llorar Todas vidas en mi sol, todas vidas en mi sol Que tanto hiciste llorar, que tanto hiciste llorar A mi desarecerá, a mi desarecerá Pero debes de llorar, debes de llorar Todas vidas en mi sol, todas vidas en mi sol Todas vidas en mi sol, todas vidas en mi sol 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 ¡A los amigos tíos, no lo atentas! ¡Alcomendante, gracias a él! ¡A los hombres vecinos! ¡A los dijeros, chingados! ¡A los de aquí, a los de aquí! ¡A los de aquí, a los de aquí! ¡A los hombres 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 La música se escucha En Radio Santa Victoria Así de escuchar Escucha la música Eso, eso Eso con direcciones de los cubas producciones a hoy y nosotras le decimos 3, 2, 5, 2 un año nos vemos una herida una troza para los super grandes en los palmas, palmas ¿dónde está la uva? ¡Gracias!